Así que bueno, esto que ya comienza de momento la partida que está perfectamente lanzada y los primeros puntitos que cae del lado de Humble que quiere hacerse fuerte en el centro del campo que quiere aguantar y se viene Luque con la Super Joker que queda como último defensor Yoshi que llega también en la ayuda, pero esto es muchísimo porcentaje Neart Muchísimo, pero muchísimo control por parte del equipo de Humble con curas, con Amber con todos lados Yo veo a SK, no me quiero adelantar, pero lo veo casi imposible Amber en el centro, Berry en el centro, Simante con la Meca ahí El equipo de SK no ha logrado pisar la zona central, no Diosito Santo, se nos está viniendo la noche SK Pues efectivamente la noche que se está empezando a venir es dentro del campo que continúa completamente dominado por parte de Humble SK Gaming que lleva cero puntos, que lo está pasando mal, que está sufriendo, que no encuentra una manera de poder penetrar y esto, y esto que puede ser la victoria de momento viene SK Ojito porque puede empezar a farmear sus primeros puntos, Simante que lo consigue, Simeka Para que lo necesita ese hermoso Y esto va a ser victoria para Humble Ese Berry, ay Diosito Santo Bueno, pues esto todavía no ha terminado 1-2 en el marcador global y en este set Humble está por delante, ya tiene el match point Y seguro que SK sabe que se le puede ir aquí al partido Y tiene que encontrar alguna mecánica, alguna herramienta que le permita soñar Que le permita fabricar una bala más Una vida extra y de momento no lo consigue Porque el conjunto de Humble empieza a farmear puntitos de nuevo en el centro del campo Ahí está la farmeadita de cuánto, de 20% 102-1 el partido y SK que no encuentra combo, la grada que se está pagando El Joker bajo de vida, arriba Kenya haciendo de las suyas Pero Simante que no está en el, está en el mecha, perdona Ojito con Luki, lo empiezan a curar Spiuk, 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 esto creo que es imposible para SK Y suma más puntos, si quiere más puntos y no deja SK Y es que no puede ser, SK se está dando contra un muro Madre mía lo que está jugando Humble Jugando los tres juntitos, ahí te revina cayendo Luki Y vamos a ver si ahora es el momento Joker que se queda solo contra el mundo Y gana el mundo Diosito santo, 70 por asiento SK que le outdraftean absolutamente todo 79-80 Vamos a ver si lo consiguen o vamos a tener al primer finalista ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Y victoria para el conjunto de Campbell Para ser el primer finalista del campeonato del mundo de Brawl Stars 2024